Unir Noticias, la información regional más oportuna y veraz. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Unir Noticias, esta tarde de martes, martes 23 de agosto del año en curso, dándoles a conocer las notas y la información general que tenemos de Autlán y la región. Agradecemos que este programa es patrocinado por Sanatorio Autlán, donde pueden encontrar consulta médica general y con especialistas como traumatólogo, dermatólogo, oftalmólogo y mucho más. Recordarles que está ubicado el Sanatorio Autlán en la calle José María Mercado número 25 y el teléfono al cual pueden hacer sus citas con estos médicos especialistas es en el 38-201-63. Gracias Sanatorio Autlán por patrocinar este programa de Unir Noticias. También agradecemos a quienes hacen posible que la información llegue hacia donde usted amablemente nos sintoniza. Y ellos son nuestros corresponsales Marco Corral, Enrique López, también agradecemos por supuesto a Andrés Ramírez Pelayo y por supuesto también a nuestro colaborador en la sección deportiva Héctor Guerrero, mejor conocido como Tetos. Así iniciamos en esta semana 34, donde estamos en el día 236 del año y nos faltan por transcurrir 130 días para que termine, ya culmine este 2016. Les platico que la temperatura máxima para el día de hoy son 27 grados centígrados, mínima 18, con cielos parcialmente despejados y posibilidades de lluvias también hoy por la tarde noche para que usted tome sus precauciones. Ante este micrófono les saluda con mucho agrado Jessica Macías Zabalza, esperando que estén teniendo un excelente día e invitándoles para que escuchen la información que tenemos a continuación. Es la una ya con seis minutos y así iniciamos nuestras notas generales el día de hoy. En nuestra primera nota informativa tenemos que llaman a la mujer indígena a la lucha por su reconocimiento. Esta nota nos la proporciona Marco Corral. Adelante Marco, escuchamos la información. Llaman a la mujer indígena a la lucha por su reconocimiento. A un autorreconocimiento y a la búsqueda del reconocimiento de las autoridades, llaman a las mujeres indígenas de la región. Rogelia Justo Elías, consejera nacional de las comunidades y pueblos indígenas, es originaria de la comunidad indígena de Ayotitlán, en la sierra de Manantelán. Y es quien hace el llamado. A unir noticias dijo. Yo estoy muy orgullosa de ser indígena en Anahua, de Ayotitlán, municipio de Ayotitlán, Jalisco. Y que las invito a todas mis hermanas que debemos de ver nosotros mismos en el sentido de, primero, pues autorreconocernos que somos indígenas. Ese es un principio muy importante en el cual, pues, si no nos reconocemos, nadie nos va a reconocer. Y en segundo, pues, coordinar esfuerzos con los funcionarios de primero, segundo, tercer nivel, ir buscando esos espacios que son nuestros. Señaló que aun cuando las comunidades indígenas son reconocidas en la ley, se requiere del trabajo para que las autoridades lleven a la realidad ese reconocimiento. Yo como ciudadana he estado trabajando y no busco puestos políticos ni me interesan, pero sí busco que esos amigos o esos funcionarios que llegan a un puesto, o sea, cumplan con su obligación que tienen de aceptar lo que tienen y, sobre todo, compartir lo que tienen a las comunidades indígenas. Informo para Unir noticias, Marco Corral. Continuamos con la información esta tarde. En nuestra siguiente nota general tenemos, pues, que más de 33 mil alumnos, así como lo escucha bien, más de 33 mil alumnos regresaron a clases en la región Sierra de Amula. Esta nota informativa nos la proporciona Enrique López. Vamos a escuchar tu información, Enrique. Adelante. Sin incidentes y con la totalidad de las escuelas abiertas a tiempo, iniciaron las clases en el municipio de Alplan y en la región Sierra de Amula. Así lo indicó la directora de la DERCE, Región Sierra de Amula, Yolanda Ramírez Rodríguez. Dijo que el arranque del ciclo escolar se dio en la escuela secundaria Manuel López Cotilla y en la secundaria Jaime Llamas en la cabecera municipal, donde asistieron autoridades municipales y educativas. El día de hoy estuvimos precisamente en la secundaria López Cotilla con diferentes autoridades del municipio, con padres y madres de familia haciendo el arranque del ciclo escolar. Posteriormente también acompañamos a la secundaria Jaime Llamas, donde también se hizo el arranque del inicio del ciclo escolar. En números de alumnos en los niveles de preescolar a secundaria que iniciaron clases, indicó Ramírez Rodríguez. En total, por los municipios que le corresponden a la DERCE Sierra de Amula, es un aproximado de 33.633 alumnos y alumnas. En general, por grupos dijo que se encuentran de la siguiente manera. De preescolar se tiene un estimado de 7.330, de primarias 17.750 y de secundarias 8.553. Finalmente añadió que en algunos municipios el ciclo escolar corresponderá de acuerdo a las actividades de 200 días de clases y en otros de 185 días. Para UNI Noticias, Enrique López. Seguimos con la información. Esta tarde es la 1.11, 1.11 minutos y en nuestra siguiente nota informativa tenemos que reparten las mochilas con los útiles con el nuevo ciclo escolar. Esta nota es de Marco Corral y recordamos que él nos ha venido entregando en diferentes momentos de estas semanas a través de UNI Noticias esta información y ha estado dándole seguimiento precisamente a las mochilas con los útiles escolares. Es por ello que los invito a escuchar esta siguiente nota donde, bueno, pues ya nos indica Marco Corral que, pues por fin, reparten estas mochilas con los útiles escolares en el nuevo ciclo escolar. Adelante Marco, escuchamos la información. Reparten las mochilas con los útiles con el nuevo ciclo escolar. Con el inicio del ciclo escolar 2016-2017, en los municipios de la Costa Sur se continuó con la entrega de los paquetes de las mochilas con útiles, entrega que se inició antes de la clausura del anterior ciclo escolar. El gobierno del estado aportó el 50% del costo total de los paquetes y el gobierno de cada municipio el otro 50%. En el municipio de Coutitán de García Barragán, el gobierno municipal aportó 504.824 pesos y 20 centavos, correspondiente al 50% del costo de los 4.934 paquetes de mochilas con los útiles para igual número de estudiantes de escuelas públicas de nivel básico. En el municipio de Ciguatrán, este lunes se inició la segunda entrega de los paquetes escolares, que serán 3.864 en la parte correspondiente al gobierno municipal. Pero además, el gobierno ciudadano inició con la entrega de los uniformes escolares para todos los alumnos del sistema público de educación básica, con recursos municipales en su totalidad. Por primera vez se entregan uniformes, 8.829 en total. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Seguimos con la información esta tarde en nuestra siguiente nota y continuando con esta información que ya escuchábamos de las mochilas con útiles. Bueno, pues ahora nuestro compañero Enrique López nos indica en esta siguiente nota que reinician la entrega de mochilas en escuelas, aquí también en Outland. Vamos a escuchar esta nota con Enrique López. Adelante. Esta semana continuaron con la entrega de mochilas con útiles escolares en el municipio de Outland, el cual indicó el alcalde Fabricio Corona Vizcarra, se realizará en esta misma semana. Para ello, agregó que se conformaron grupos para realizar su distribución. Feizó el primer Edir que una vez que los alumnos regresaron a clases, el ayuntamiento realizará también la entrega de los paquetes a cada uno de los alumnos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria respectivamente. Dicho paquete indicó que son del programa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Gobierno del Estado, quien en coordinación con los ayuntamientos realizan dichas acciones que vienen a ser un apoyo para los padres de familia, quienes no tienen que realizar ya este gasto a la entrada a clases. En el caso del municipio de Outland, señaló que la aportación que el Gobierno Municipal hizo al Gobierno Estatal para la adquisición de las mochilas y los útiles escolares es de cerca de dos millones de pesos. El arranque de la entrega de mochilas con útiles escolares la hizo el alcalde Fabricio Corona en la escuela secundaria Manuel López Cotilla el día de ayer. Para Unir Noticias, Enrique López. Y continuando con este tema, bueno, nuestra siguiente nota también a cargo de Enrique López nos indica que entregan útiles escolares para alumnos de escasos recursos. Vamos a escuchar esta información. El día de ayer en la escuela José María Morelos de la comunidad de Corcovado, la Secretaría de Educación Jalisco junto con personal del Instituto Nacional de Educación para los Adultos entregaron apoyos en útiles escolares a alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la región Sierra de Amula. La directora de la DERCE Región Sierra de Amula, Yolanda Ramírez Rodríguez, comentó que estos apoyos fueron entregados por el profesor Raúl Casillas Chávez, representante de los programas de compensatorios de la Secretaría de Educación. Asimismo, indicó Ramírez Rodríguez que los apoyos que consistieron en útiles escolares llevan como finalidad apoyar a los alumnos para evitar el rezago educativo. Asimismo, fomentaron la igualdad en la educación tanto inicial como media superior. A la entrega de útiles escolares asistió personal del INEA de la Secretaría de Educación Jalisco, autoridades municipales de Autlán y padres de familia. Para UNIR Noticias, Enrique López. UNIR Noticias regresa en un momento. UNIR Noticias UNIR Noticias Es la una ya con 18 minutos, casi 19, y continuamos con la información general en esta tarde de martes 23 de agosto. A través de UNIR Noticias, claro está en esta su estación de Radio Costa. En nuestra siguiente nota tenemos que inauguraron la Casa del Estudiante en Autlán. Esta nota nos la proporciona Marco Corral. Adelante Marco, escuchamos la información. Inauguraron la Casa del Estudiante en Autlán. Este domingo fue inaugurada en la ciudad Autlán de la Grana, la Casa del Estudiante que el gobierno de Siguatrán implementó para estudiantes universitarios de aquel municipio de la costa. Localizada en la calle Aldama, a corta distancia de las instalaciones universitarias a las que acuden los estudiantes, la Casa del Estudiante fue inaugurada por la tarde en un acto donde estuvieron el presidente municipal, licenciado Fernando Martínez Guerrero, el diputado federal Luis Ernesto Munguía González, regidores y funcionarios municipales de Siguatrán. En su mensaje, el alcalde de Siguatrán dijo... Este proyecto, cuando tocamos puertas y caminamos, le preguntamos a la gente o le dijimos a la gente que nos ayudara para llegar a ser gobierno, uno de los compromisos fue tener una Casa del Estudiante en Autlán. Vamos a continuar y buscar abriendo más en otras localidades, porque creemos que la parte primordial de un buen gobierno se empieza por el estudio. El diputado federal ofreció donar parte de mobiliario para mejorar aún más las condiciones de la Casa del Estudiante del gobierno ciudadano, que alberga a 12 estudiantes que cursarán diversas carreras. La cuestión de que tienen la seguridad de una casa, que además está muy bonita y que la dejaron muy bien, presidente, con un gran espacio que está bien ubicado. Además de eso, que ustedes tengan ese apoyo moral también para continuar sus estudios. Yo les felicito mucho. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Continuando con la información esta tarde, también tenemos Un Logro, la Casa del Estudiante, lo señaló esto, diputado federal. Esta nota también nos la proporciona Marco Corral. Vamos a escuchar su nota informativa. Un Logro, la Casa del Estudiante, señala diputado federal. El diputado federal, Luis Ernesto Munguía González, consideró un logro del gobierno ciudadano de Siguatrán, la apertura y operación de la Casa del Estudiante en la ciudad de Autrán. Tras el corte del simbólico listón de inauguración, el domingo por la tarde, el diputado federal, a Uniroticias, expresó. Para mí es un gran logro, algo muy significativo, porque estamos demostrando que es de verdadero interés apoyar a los estudiantes. Yo felicito al presidente Fernando Martínez Guerrero, porque fue uno de sus compromisos de campaña y bueno, vamos a apoyarlo. Por mi parte estaré colaborando con algunas cuestiones de mobiliario en beneficio a los muchachos que son de Siguatrán, de las diferentes comunidades de Siguatrán, pero que hoy radican aquí en Autrán debido a que quieren seguir con sus estudios. Los felicito y enhorabuena. El diputado federal por el Distrito 5 recomendó a los estudiantes de Siguatrán aprovechar este apoyo que se les brinda. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Muchas gracias, Marco, por la información que nos proporcionas en estos hechos. Y bueno, siguiendo con nuestras notas informativas, también tenemos esta información de parte de Marco Corral, continuando con esta nota un poco más ampliada, ya que nos indica que están satisfechos con la casa del estudiante en Autrán. Vamos a escuchar esta continuación. Satisfechos con la casa del estudiante en Autrán. Se manifiestan satisfechos los estudiantes que alberga la casa del estudiante del gobierno de Siguatrán, que este domingo por la tarde fue inaugurada, y donde estudiantes universitarios siguatlenses tienen los traje gratuito. Osvaldo Rafael Santana Contreras, quien cursará en el Centro Universitario de la Costa Sur, la carrera de Ingeniería en Obras y Servicios, es originario de la localidad La Paz, del municipio de Siguatrán. Y Aunir Noticias dijo... Para mí es un gran apoyo en la economía de la familia, ya que son muchos gastos en lo que era de la renta, en internet, gastos de estudio de la escuela, como eran la orden de pago, los materiales, y algunas carreras son muy caros los materiales. Marlén Serrano Ventura es originaria de la localidad Villobregón, en Siguatrán, y su carrera es enfermería. Pues me siento muy contenta por haber obtenido esta oportunidad de estar aquí, ya que pues es una presión menos para nuestros padres, y también es una comodidad para nosotros como estudiantes. El director del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, Cristian Leobardo Vázquez Ramírez, señaló... Pues qué decirte, yo contento, ¿no? Pues los chavos también, felices por primera vez aquí en Autlán, se les apoya a los estudiantes, beneficiando pues más que nada su economía, evitándoles el gasto de renta. Aquí son 12 chavos beneficiados, tenemos 5 mujeres, y tenemos aquí 7 hombres. Pues se les está dando el servicio de internet, no va a tener costo, se van a alojar aquí tampoco, sin costo. Sí, les queda cerca la universidad, les queda cerca el centro. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Sin duda un gran apoyo para la economía familiar de estos 12 jóvenes beneficiados, esperando precisamente que pues aprovechen esta oportunidad, este apoyo, cuiden las instalaciones de esta casa del estudiante, y bueno pues también los próximos estudiantes visualicen esta oportunidad para venir a estudiar aquí en Autlán, y pues tener el apoyo de su gobierno. Qué bueno sería contar con más casas de estudiantes en este sentido, donde los municipios se estén responsabilizando, y bueno pues me imagino que también tienen algún personal o alguien en específico que cuide también de estos lugares. Enhorabuena, felicidades tanto al gobierno de Siguatlán, y sobre todo a los padres de familia y a los estudiantes que estarán en esta casa del estudiante. Continuamos con la información, es la una ya con 25 minutos, y en nuestra siguiente nota tenemos que entregaron uniformes y una motocicleta a bomberos en Autlán. Referente, precisamente ya comentábamos, ayer 22 de agosto se festejaba el día del bombero aquí en México, y bueno pues gracias a esto imagino yo que fue esta entrega de uniformes y de la motocicleta a bomberos de aquí de nuestro municipio. Esta nota nos la proporciona nuestro compañero corresponsal Andrés Ramírez Pelayo. Vamos contigo Andrés, escuchamos la información. Con motivo del Día Nacional del Bombero, celebrado este lunes 22 de agosto, en el Ayuntamiento de Autlán de Navarro, además del reconocimiento público a su labor, se hizo una entrega simbólica de uniformes y una motocicleta al personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Al respecto, el director de dicha dependencia, Juan Ignacio Arroyo Berasegui, detalló que se entregaron un total de 28 uniformes con un costo aproximado a los 63 mil pesos, además de una motocicleta, que sea utilizada para llegar con mayor rapidez a brindar primeros auxilios, o verificar la necesidad de algún servicio en caso de ser necesario. Se entregó también un equipo de una motocicleta equipada para emergencias. Este es un nuevo servicio que se lanza el Día del Bombero. Es decir, ¿en qué consiste? Que cuando se recibe una llamada para atención prehospitalaria, podrá desplazarse un paramédico en una motocicleta para circular en las calles, en el tráfico de Autlán, y poder estar en unos par, tres, dos, tres minutos en el centro de la ciudad. Sin embargo, y dado el incremento de servicios que ha brindado Protección Civil, Arroyo Berasegui, menciona que continúa siendo necesario cosas como la renovación en su equipación de bomberos, principalmente los trajes de combate a incendios, los cuales pueden llegar a costar más de 40 mil pesos cada uno, así como en un mayor parque vehicular. Algo de lo más importante que requieren los bomberos son de su equipo nuevo de protección, que regularmente nos lo mandan a Estados Unidos como un desecho, o vamos, ya no cumplen las normas establecidas allá y aquí es bien recibido, porque pues eso es muy caro, con un equipo completo vale más de 20 mil pesos, más el equipo de aéreo autónomo son otros 20 mil, prácticamente sale entre 40 y 50 mil pesos un equipo nuevo aquí en México, comprado, confacturado, pues vamos, para cada bombero. Actualmente, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Autlán cuenta con un total de 27 bomberos, tanto de base como de contrato, y en lo que se refiere al parque vehicular. Un total de 18 unidades, entre las que se incluyen 4 vehículos de combate a incendios, además del camión de bomberos, 5 ambulancias y 3 motocicletas. Informo para ONU y Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Gracias, Andrés, por la información y pasando a otra información. Bueno, pues tenemos también en el caso de salud que ya hay 504 casos de dengue en el estado de Jalisco. Vamos a escuchar esta nota que nos la proporciona nuestro compañero corresponsal, Marco Corral. Adelante, Marco. 504 los casos de dengue en el estado de Jalisco. Con 32 nuevos casos, en el estado de Jalisco se acumulan ya 504 casos de dengue, de los que 425 son del tipo clásico y 79 del tipo morrágico, hasta la semana epidemiológica número 32, que comprende del 7 al 13 de agosto. La Secretaría de Salud del gobierno federal confirmó 32 nuevos casos de dengue en la semana número 32, de los que son 28 del tipo clásico y 4 del tipo morrágico. De los 504 casos acumulados, 283 corresponden a pacientes femeninos y al resto, 221, a pacientes masculinos. En cuanto a Chikungunya, el estado se mantiene con 9 casos, 5 de pacientes femeninos y 4 de pacientes masculinos, ya que en la semana número 32 tampoco se registró ningún caso. Igualmente, la Secretaría informó que no se confirmó ningún caso nuevo de Zika y se mantiene en el estado con 10 casos, 7 de pacientes femeninos y 3 de pacientes masculinos. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Continuando con la información, tenemos fuertes las erogaciones para el mantenimiento de caminos en Cuautitlán de García Barragán. Esta nota también corresponde a nuestro compañero Marco Corral. Adelante, Marco. Fuertes las erogaciones para el mantenimiento de caminos en Cuautitlán de García Barragán. Uno de los gastos más fuertes para el gobierno de Cuautitlán de García Barragán es el de los trabajos para rehabilitar los caminos, señala el presidente municipal, licenciado José de Jesús Flores Santana. Efectivamente, Marco, el tema de la maquinaria junto con las rehabilitaciones, pues al mismo tiempo va aparejado de un desgaste económico que el municipio le está asumiendo y lo está asumiendo de manera responsable en donde tratamos de atender las zonas más difíciles y en donde vamos sacando algunos de los compromisos que tienen las localidades en apertura de nuevas brechas que les permitan llegar hasta la localidad. Dijo que en ocasiones es muy difícil el acceso a alguna localidad, además de que las lluvias afectan en ocasiones los caminos que apenas fueron rehabilitados. Uno de los principales temas fue empezar a arreglar la maquinaria, dejarla más o menos en condiciones para poder trabajar y poder estar en aptitud de darle servicio, ese servicio a la gente como lo necesita. Yo espero que en estos días nos pueda llegar alguna máquina, algún volteo ya de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado para poder hacer cuerpo y poder sacar más adelante estos temas. Y es que refirió, no solo se requiere de la rehabilitación de caminos a las localidades, sino también la reparación de abordos, la rehabilitación de los caminos a cacosechas y hasta la apertura de nuevas brechas. Informo para Unir Noticias, Marco Corral. Unir Noticias regresa en un momento. XTLV Hoy descubrí que encuentro todo para celebrar en grande pagando merco. Artículos de escritura y accesorios escolares, marca seleccionada, compra uno y llévate el segundo a mitad de precio. Ropa y calzado escolar, 30% de descuento. Muebles de casa y jardín, 20% de descuento. Soriana Mercado. Al 23 de agosto consulta recepciones aplicatorial express. XTLV No cualquiera la iguala. La emoción, la alegría, las proezas, están en la información deportiva. Pues ya estamos en esta sección deportiva y bueno, les comentamos a todos nuestros radioescuchas que hoy arranca nuevo torneo de la Liga Regional Diamante. Vamos a escuchar esta información que nos proporciona Héctor Guerrero Tetos en voz de Andrés Ramírez Pelayo. Adelante. En resultados de la jornada 22 de la Liga Regional Centenario de Oro para mayores de 50 años, La Ciénaga y Zaragoza de Tenamaxtrán empataron 2 a 2 y desde los 11 pasos vencieron los locales. Ejutla perdió dos goles a cero con el Independiente 55 de Unión de Tula. Atla de Autlán también cayó en su casa, esta vez por 1 a 0 ante Progreso del Gruyo. Las Chivas de Autlán perdieron tres goles a cero con Juventud de Juchitlán. Deportivo Azteca perdió por la mínima ante el equipo de Ayutla. Telesecundarias fue derrotado tres goles a dos ante Charrón Globo. El Globo del Gruyo ganó seis goles a uno a la amistad del Gruyo. Cáscara del Gruyo derrotó por 5 a 1 a las paredes, mientras que el Deportivo Gruyo fue perdido 3-0 ante el Deportivo Autlán, hasta que el encuentro tuvo que ser suspendido a causa de la lluvia. En más resultados, como parte de la jornada 5 de la Liga Sabatina para mayores de 30 años, Real Paredes perdió por seis goles a uno ante Latas de Lagunillas. El MFCC cayó por la mínima ante el Real Autlán. Santa Decilia pierde por 4-1 ante Colinas. Alcones obtuvo la victoria por cuatro goles a tres ante Magisterio. Deportivo Autlán perdió en su cancha y por goleada siete goles a uno ante el Atlético Mar Verde. Y Mezquitán derrotó como visitante al Marvin por 4-1, mientras que Cristeros murió cuatro goles a cero al conjunto de San José. Este martes comienza un nuevo torneo de la Liga Regional Diamante para mayores de 57 años, que llevará como nombre Antonio Ojeda Pedrosa. Perros Negro recibe a Las Chivas de Autlán en la cancha de La Maderera. El actual bicampeón, Ayuquila Progreso contra el Independiente en la cancha de La Ayuquila. Progreso contra Himo Sección 13, Ayutla ante La Grana, Palo Blanco contra la Amistad del Gruyo, Deportivo Limón ante Juventud de Juchitelán, y Telesecundarias contra el Deportivo Gruyo en la cancha del Corcovado. Todos los encuentros a partir de las seis de la tarde. Con información de Héctor Guerrero Tetos, informado para Unión Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. Para ser todo un campeón, USA Tennis Sport y Deportes del Campeón. Las mejores marcas en calzado y accesorios deportivos, Nike, Adidas, Reebok, Converse, playeras de la selección y equipos de primera división. Le atendemos con gusto en USA Tennis Sport, frente a la Plaza de Toros y en Deportes del Campeón, en Obregón 109 de Autlán, y en El Gruyo en calle Moreno 64. Muy bien, ya es la una con 36 minutos, y bueno, pues ha llegado el momento de despedir. Este es su programa de Unir Noticias, esta tarde de martes, martes 23 de agosto del año en curso. Agradeciendo, por supuesto, que este programa fue patrocinado por Sanatorio Autlán, donde pueden encontrar consulta médica en general, y con especialistas como traumatólogo licenciado en nutrición, oftalmólogos, dermatólogos, y licenciados en psicología. Recuerden que Sanatorio Autlán está ubicado en la calle José María Mercado, número 25, y el teléfono es 38-201-63. Gracias a nuestros corresponsales el día de hoy, quienes hicieron posible que llegara la información hacia sus hogares o lugares de trabajo, o incluso vehículos, donde amablemente nos sintonizan. Ellos son Marco Corral, Enrique López, también agradecemos, por supuesto, a Andrés Ramírez Pelayo, y a nuestro informante en la sección deportiva, Héctor Guerrero Tetos. Ante este micrófono se despide Jessica Macías Abalsa, esperando que tengan una excelente tarde, y continúen con nosotros aquí en Radio Costa. Recuerden que en unos minutitos más tenemos un programa de familia y salud, para que no se lo pierdan. Pues seguimos con ustedes en esta sintonía, a través del 103.9 en frecuencia modulada, 780 amplitud modulada, y en www.radiocosta.com.mx. Está usted ya bien informado. Está usted bien informado. No te pierdas la próxima edición de Oír Noticias. De lunes a viernes a la una de la tarde. XDLD. ¡Qué buenas, qué buenas!